¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Bienvenidos al segundo vídeo de la semana. Si me ven exactamente igual que en el vídeo pasado es porque estoy grabando uno después del otro para traerles más contenido. Además, de repente me llegan muchos temas para hablar, entonces puedo grabar varios vídeos a la vez y a veces no me llegan tantos. Entonces, pues bueno, el día de hoy les traigo un caso muy extraño que se hizo muy muy viral. Yo les voy a platicar aquí lo que se comenta, lo que yo sé y pues ya podremos decir en los comentarios ustedes qué opinan sobre este caso. Probablemente ya lo vieron en alguna otra plataforma porque les digo es algo que se hizo muy muy viral. Hace... se publicó esto pues ya hace 20 días, o sea ya tiene ratito. Entonces, pues bueno, vamos a comentarlo el día de hoy. Y bueno, sin antes no decirles que... sí, sí, no hay que seguir sin que antes yo les diga. Que chequen vídeos pasados, subí durante todas las vacaciones. Si ustedes salían de vacaciones o demás, yo sí subí vídeos así como los 4 o 5 a la semana, entonces pueden ir a checarlos. También pues subí ya el primer vídeo de la semana que también está muy padre sobre críptidos por si les gustan esos temas. Y pues bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse y más importante activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba vídeo, pues YouTube te notifique. Así que escuchan vídeos raros, aquí anda Fígaro conmigo. Y aquí van a estar apareciendo mis redes donde me pueden seguir, solamente tengo estas 4. Estas 4 son las oficiales, no tengo cuentas secundarias, no tengo cuentas así como que privadas o cosas así, no. Simplemente son estas 4. ¿Qué les parece si comenzamos de una vez con este vídeo? Así que vamos ya. Entonces, como les digo, exactamente hace 23 días en un foro de Reddit, Reddit es una página, una plataforma donde muchos pueden poner las historias que quieran. O sea, se puede publicar vídeos, puedes abrir preguntas, así de que oigan, alguien sabe algo de Disney y te van a... o sea, de cualquier tema. Entonces, evidentemente aquí hay muchos temas de miedo porque hay muchos foros que hablan sobre fantasmas, sobre creepios, sobre esto, sobre lo otro. Entonces, en un grupo llamado History Dance, algo así, hace 23 días se publicó un vídeo, alguien publicó un vídeo. Y esta plataforma lo que tiene es que pues casi todos son anónimos los que hay aquí, los que publican. O sea, yo tengo mi perfil, pero pues no tienen nada que ver conmigo, ¿saben? O sea, totalmente anónimo. Y este es un vídeo de un perico, un cotorro, no sé cómo ustedes le digan, donde la gente opina que este perico está poseído por algo. O sea, su comportamiento es muy raro. El perico está hablando en inglés, entonces yo les voy a poner en subtítulos qué es lo que se supone que está diciendo el perico, para que ustedes lo entiendan, acaso sí, no hablan inglés. Y déjenselos como primero y después venimos a comentar el vídeo, pero adelante. bebo, 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 bebo. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, bueno, por lo menos lo que es nuestro perico aprende sonidos y aprende palabras, pero en ningún momento arma una frase completa y mucho menos parece que nos contesta. O sea, es como difícil que, o sea, no, a ver, déjeme, no es difícil que un perico aprenda a lo mejor una palabra o una frase completa. Lo que sí es difícil es que el perico como que sepa el contexto de lo que tú le estás hablando para que conteste la frase que sabe decir. ¿Sí me entienden? Es decir que sí. Yo le digo, ¿quieres ir afuera? Probablemente el perico aprenda a repetir, ¿quieres ir afuera? Pero si le digo, ¿quieres ir afuera? No le vas a decir, sí, quiero ir afuera, ¿sabes? O sea, no, no es así. Por lo menos con nuestro perico. Porque yo sé que hay pericos más inteligentes que otros, son unas razas más inteligentes que otras. Por ejemplo, estos como cacatúas grises son muy inteligentes, saben un montón de cosas y como que sí hilan de alguna manera lo que le estás diciendo con lo que significa. Pero en este caso, el perico real parece que está teniendo una conversación con su dueña. Entonces, si se fijaron, la dueña le dice, no, ya no me voy a acercar más porque me quieres morder los dedos de los pies y eres muy fuerte y no sé qué. Pero aquí lo curioso es que el perico le pregunta, más bien, le contesta, no te voy a hacer daño. O sea, le dice, come here, o sea, ven, no te voy a hacer daño. Entonces, sí le está contestando a la mujer lo que le está diciendo. Entonces, está teniendo una conversación. Entonces, aquí la gente empieza a decir, es que este perico está poseído. La verdad es que yo consideraba hace un tiempo que los animales no se podían como poseer así tal cual como un demonio, no sé, posea un humano. Pero después leí que realmente pueden poseer lo que sea. O sea, objetos, personas, animales y generalmente yo los casos de así de que los animales actuaban raro, más bien ya tenía que ver con otra cosa, con un skinwalker, con algo así. No tanto de que está poseído el perico. También hay gente opinando en este mismo post que sí hay pericos que aprenden conversaciones completas. O sea, como si, o sea, que aprende que dos personas estén contestando, pues, y hace como diferentes voces. Por ejemplo, nuestro perico, pues, habla como si fuera mujer, porque, pues, somos casi puras mujeres aquí en la casa. Entonces, habla así. Pero si le habla más como un hombre, entonces va a repetir la, pues, sí, la voz un poco más gruesa. Y cosas así. Entonces, no sé ustedes qué opinen. ¿Se puede acaso poseer un animal? Yo, sinceramente, no creo que esté poseído. Sin embargo, no se ve que el animal esté alterado. Porque, pues, cuando nuestro perico se altera no se pone así, más bien grita y así. Entonces, hay muchas personas comentando de que los pericos sí son bastante inteligentes como para tener este tipo de conversaciones. Porque, por ejemplo, hubo un caso en el que un perico aprendió ciertas frases. Y gracias a ese perico se pudo resolver un crimen en donde la mujer había matado a su esposo. Y por lo que decía el perico, pudieron resolver el caso. Entonces, sí hay cosas así. Pero también he leído historias donde, por ejemplo, un perico se ponía bien loco cuando pasaba algo como de la religión. De cualquier religión, ¿no? O sea, se ponía algún rezo en la tele o algo así. Y se ponía loco y quería bajar como a, no sé, romper la computadora donde estaba. O él mismo se pegaba. Y cuando pasaba algún comercial como que de una película de miedo o así, el perico se ponía bien contento. ¡Ah! No sé. O sea, está raro. ¿Ustedes qué opinan? ¿De que sí el perico esté poseído? O lo estén haciendo como actuar así. Porque la persona se ve, o sea, la dueña. O sea, la otra vez que se escucha ahí, pues es la dueña. Se escucha a lo mejor un poco preocupada. De que a lo mejor no es normal que esto esté haciendo. Porque esto de que esté contestando una conversación. Siento que es un nivel un poco más arriba de inteligencia. Que a lo mejor la mayoría de las aves tienen. Pero sí sé que hay muchas muy inteligentes. Pero a este punto, no sé. Porque también el perico le pregunta, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tienes? Entonces, pues les quería yo traer este caso para que me digan. ¿Ustedes qué creen? Fue un tema muy grande en otras redes. Se publicó en muchas otras plataformas. Y muchas personas opinaban que sí estaba poseído u otras totalmente del otro bando. O sea, no está poseído para nada. Simplemente, pues es un perico que sabe muchas frases. Y ya, sin embargo, considero que si lo publicaron. Si la dueña publica este clip de video de su perico actuando así. Es probable que no fuera normal. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan sobre este caso. Si tienen aves, confirmen si es igual como al mío. Les digo, el mío es como de otra raza diferente. Pero bueno, me gustaría saber sus opiniones sobre esto. Yo se los traigo porque es un caso raro. Un caso que llamó mucho la atención en otras redes sociales. Y pues sí quería traérselos aquí. Por si no habían visto de qué se trataba. Pero bueno, fantasmitas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya agradado. Todo este rato que yo les he estado contando este video. Mi computadora está actuando como una loca. O sea, no sé si hablar del porico poseído. Ya poseió también mi computadora. Pero de verdad ha estado actuando como loca. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Y espero verlos al siguiente. Los se vean. Bye.